No podemos entender ni la poesía de Tomás Morales, ni la pintura de Néstor, ni las vanguardias que se asientan después en torno a la Escuela Luján Pérez, sin entender el Puerto de la Luz. Los comerciantes van a traer la modernidad más absoluta, que a principios del siglo XX era el art nouveau o el modernismo. La Escuela Luz La Escuela Luz La Escuela Luz